La fiscal jefe de Melipilla, María Isabel Castro, indicó que esta iniciativa forma parte del trabajo que se ha dispuesto en permanente contacto con la comunidad y que en este caso se dará con estudiantes de la zona. Dentro del marco que el fiscal nacional Sabas Chaguán y nuestra fiscal regional Solens Huerta han establecido dentro de las políticas de la fiscalía es precisamente acercar la fiscalía a la comunidad. Y parte de la comunidad dice relación con los estudiantes de tercero y cuarto medio y mañana en el Liceo San Pedro vamos a hacer una charla, una capacitación orientativa en el tema de tráfico de drogas, cómo evitarlo, cómo detectar el consumo. Por lo tanto es una actividad que se llama la fiscalía en tu colegio que forma precisamente parte de este acercamiento de la fiscalía a la comunidad. María Isabel Castro dijo que la idea es prevenir, para lo cual se le entregará todo tipo de información a los jóvenes estudiantes. Si bien la cantidad de detenidos que pasamos nosotros son más bien por los ilícitos de tráfico y de microtráfico, si hay ese tipo de delitos significa que hay consumidores. Y lo que nosotros pretendemos es que en este sentido los jóvenes, los estudiantes, como ya muchos de ellos en tercero y cuarto medio están en edad de ser pasados detenidos y audiencia por supuesto de control de detención, es evitar precisamente eso, evitar el consumo, dar indicios y lo más importante que ellos sepan qué figuras se sancionan, qué es delito, a qué se exponen ellos, a qué pueden ser condenados. Y eso es lo que precisamente nos interesa.